En el capítulo pasado de Musicardí Rock Yo soy Santiago Villi, eso ustedes ya lo saben Y el día de hoy estoy de gala porque les traigo mi video de mis discos favoritos de la década En el número 40 tenemos a Proto Mártir con Relatives Indecent En el número 34 tenemos Black Star de David Bowen Me atrevería a decir que My Beautiful Dark Twisted Fantasy es uno de los mejores discos hasta del siglo La verdad es que dentro del género de Hip Hop Rap es increíble Está claro en el impacto que tuvo en el mundo y pues en el género Y bueno creo que aquí la dejamos para la primera parte ¿Qué amigos cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Musicardí Rock Yo soy Santiago Villi, eso ustedes ya lo saben Estamos de vuelta con esta lista de mis discos favoritos de toda la década Los invito a que vayan a ver el video anterior para que estén un poco más actualizados Y en caso de que ya lo han visto también los invito a que lo vean porque los views me dan de comer Aunque todavía no me dan de comer pero algún día lo harán También les recuerdo que fueron 20 el video pasado y son 20 en este video Entonces sin más preámbulo seguimos En el número 20 tenemos Singles de Future Islands Estoy impresionado con la cantidad de canciones tan buenas que este álbum contiene Seasons para mí es una de las mejores canciones de la década A Dream of Me and You se me hace una de las más románticas del mundo Y Sun in the Morning la verdad es que me transmite algo que muy pocas canciones han hecho Al menos en la década, no sé si en toda la vida pero al menos en esta década No fue el primer disco de la banda pero creo que con este álbum dieron a entender al mundo Que ellos venían en serio, que ellos eran cosa seria Y también después sacaron The Far Feel que también se me hizo excelente Pero Singles sin duda fue el mejor de la banda y uno de los mejores de estos 10 años En el número 19 tenemos Days Are Gone de Haim Si les dije en el video pasado que Bleachers fue uno de los mejores proyectos de rock pop que hubo en la década Haim para mí fue el mejor Estas tres hermanas en los dos discos que sacaron en la década Funcionaron como un engranaje perfecto Como un reloj suizo perfecto Hicieron música increíble Pero creo que de los dos discos Days Are Gone no sé por qué es el mejor Pero creo que esta misma diversión y frescura que empapan nuestros oídos dentro de Days Are Gone Hicieron que yo lo disfrutara mucho y hasta la fecha lo sigo haciendo En el número 18 tenemos Visions of Alive de Wolf Alice Este fue mi disco favorito del 2017 Se ganó un Mercury Prize Y la verdad es que la evolución de esta banda durante estos 10 años fue impresionante En este álbum la voz de Ellie Rose la verdad es que La amo tanto Y a la banda en general también creo que Todos se desarrollaron de manera muy muy increíble Hice entrar a detalle pero ya hice todo un video de ensayos sobre ellos Entonces los invito a que lo vean Pero Visions of Alive que pinche discazo En el número 17 tenemos An Awesome Wave de Al J Otro disco que ganó Mercury Prize No por nada lo llamaron los nuevos Radiohead de la década Creo que de los tres discos que sacaron alrededor de la década Al J el primero fue el mejor por mucho Porque creo que todo el disco nunca tiene puntos débiles Creo que la vara siempre está muy alta Creo que en ningún momento como que baja o como que te da flojera A diferencia de los otros dos Creo que hicieron un trabajo perfecto Se hace un disco semi perfecto Y la verdad es que yo hasta la fecha sigo disfrutando muchísimo An Awesome Wave En el número 16 tenemos Plastic Beach de Gorillaz Si amigos yo tomo como acordada que Plastic Beach había salido en esta década Pero si salió Y la verdad es que fue uno de los mejores discos que se hicieron No es un secreto Que amo Damon Alvall con todo mi corazón No solo en Blur sino en todos los proyectos que ha hecho Y creo que Gorillaz es uno de los más destacables de todos los que tiene Plastic Beach para mi fue como una señal de que Gorillaz nunca iba a bajar las manos Porque muchos creyeron que sus primeros discos iban a ser los mejores Y que de ahí no iban a salir Pero Plastic Beach llegó a cerrar ese hocico Y la verdad es que tiene momentos muy divertidos Muy graciosos pero también muy serios Como por ejemplo On Melancholy Hill Es un disco que es una montaña rusa Y pues a mi por eso me encanta En el número 15 tenemos To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar ¿Qué les puedo decir de este disco? Hizo que Kendrick Lamar ganara un pinche premio Pulitzer La verdad es que para mi fue el mejor disco de hip hop de la década Junto con el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy Fue una clase sobre cómo podemos usar el rap y el hip hop Para criticar las clases sociales altas Para criticar todas las violencias que sufren las minorías Y la instrumentalización La pinche instrumentalización fue una belleza Si no has escuchado To Pimp a Butterfly Es porque posiblemente vives abajo de una roca Pero por favor sal de ahí y ve en este preciso segundo A escuchar este bello discazo En el número 14 tenemos Art Angels de Grimes Muchos piensan que Visions es un mejor disco que Art Angels Para mi la diferencia es muy poca Pero creo que en este álbum Grimes se desarrolló mucho mejor como artista Creo que en este disco pone en la mesa todos los elementos que le hicieron como darse a conocer Pero también le añade unos nuevos y unos como innovadores Para que así no solo los viejos fans de Grimes disfrutan de Art Angels Sino que también los nuevos Para mi es el disco más accesible de Grimes Entonces si tú no conoces a Grimes O si no has salido por donde iniciar a escucharla Art Angels es la respuesta La verdad es que este disco del 2015 Se hace de los más relevantes que hubieron dentro de la música Pop, electrónica, alternativa De todos estos 10 años Es una chulada En el número 13 tenemos Holy Fire de Fowles ¿Creyeron que Everything Not Safe iba a ser el único disco de Fowles de esta lista? Pues no Holy Fire es una pinche belleza Les repito Para mi una de las mejores bandas de rock de todo el mundo Esa se presenta de nuevo en la lista Y la verdad es que no sé si con las palabras puedo describir lo bello que es este disco Simplemente escuchen la primera canción Y luego, luego y Naylor Y ya de ahí van a darse cuenta de que sí Estamos ante la presencia de los mejores discos de rock del siglo probablemente En el número 12 tenemos I'm With You de Red Hot Chili Peppers Probablemente ustedes vayan a decir ¿Qué? ¿Por qué este disco está en la lista? Pinche fan de los Red Hot Chili Peppers Muchos blogs, muchas revistas Muchos como medios importantes de la música No pelearon en este álbum Yo lo estoy diciendo porque es mi banda favorita Pero tengo motivos para explicar por qué es uno de los mejores discos de la década Primero, muchas bandas de los 90's, 2000's Cuando llegaron a esta década La verdad es que o repitieron lo mismo que hacían antes O trataron de innovar un poco su sonido Pero hicieron música electrónica y bien super culera Y Red Hot Chili Peppers no hizo eso Después de la salida de John Furchalte de la banda Todos creyeron que iba a ser el fin de los Red Hot Chili Peppers Pero contrataron a Josh Klinkhofer Que es un guitarrista muy talentoso Y no solo eso, le dieron la batuta a Flea Para que tú vas a llevar la instrumentalización Entonces en este disco se escucha muchísimas canciones super funk Como por ejemplo Factory of Faith Las cuales demuestran ser de lo mejorcito que ha hecho la banda Al menos en los últimos 10 años Creo que Anthony también llega a un punto en el que su voz es muy muy buena Y él como letrista sin duda es uno de los mejores No solo de la década sino pues para mí de la historia Creo que este disco le puede gustar a los fans viejos de la banda A los no tan viejos y a los nuevos Porque es bastante accesible Y porque junta lo mejor de los Peppers Y aparte lo pone como un poco más moderno Por así decirlo Entonces pues sí, por eso está en esta lista En el número 11 tenemos Carrie and Low De Sylvia Stevens No saben cómo me acompañó este disco durante la década La verdad es que en momentos muy difíciles de mi vida estuvo presente Y también en momentos muy muy bellos Es un disco bastante nostálgico Muy melancólico Muy bello y muy triste Desde que escuchas la primera canción Death with Dignity Sabes que estás a punto de presenciar Uno de los discos más sentimentales De todo el mundo Si estás pasando por momentos muy difíciles Estoy casi seguro que te va a ayudar a salir adelante Y si no estás en momentos difíciles Escúchalo De verdad te va a conmover muchísimo Y pues a mí se hizo uno de los discos más hermosos De verdad de toda la década En el número 10 tenemos Lost in the Dream De The Warren Rocks Una de las mejores bandas de estos 10 años Y creo que muy pocos grupos Tenían instrumentalización tan bella Como las canciones de The Warren Rocks Podría estar medio ahora hablando sobre este disco Pero les recomiendo que escuchen Estas canciones en específico Red Ice Si escuchan esas 5 canciones Me van a dar toda la razón De que es uno de los mejores discos de toda la década La instrumentalización les repito Y las letras son excepcionales La verdad es que pocos discos transmiten Como la energía y la belleza Que este disco hace Y por eso está en el top 10 Por eso se destaca los demás discos que ya dije En el número 9 tenemos My Love Is Cool De Wolf Alice Otra de las bandas que repiten Para mí My Love Is Cool Fue el mejor disco debut De toda la década Creo que fue una de las bandas que revolucionó El rock and roll en estos 10 años Y como les dije en mi video ensayo Podrán buscar de verdad En todos los rincones del mundo Una banda como Wolf Alice Y no lo van a encontrar La música de estos jóvenes Es única y es maravillosa Pero les repito Vayan a ver mejor el video ensayo En el número 8 tenemos A Brief Inquiry Into Online Relationships De The 1975 Para mí fue el álbum más ambicioso De toda la década La verdad es que las ideas Dentro de este disco Fueron impresionantes No sé si todas las logra No sé si todas las alcanza Pero sin duda La mayoría sí Cuando este vlog era escrito Puse que este álbum Para mí era como Un OK Computer moderno Yo sé que suena algo Muy controversial Pero sí Para mí A Brief Inquiry Into Online Relationships Nos demuestra por qué The 1975 Es una de las mejores bandas De la década Porque tuvieron Todo planeado Este disco Todo, todo, todo Está fríamente calculado Ustedes crean como que Ay pues eso a lo mejor Fue como una casualidad O eso a lo mejor no sé qué Pero no Matty Healy La verdad es que le puso Todo su empeño a este disco Y estoy muy emocionado Por lo que nos traerá El próximo año En número 7 Tenemos Wide Awake De Parked Courts El mejor disco de punk De toda la década Porque no solo fue punk Sino también fue rock Rock alternativo Funk Country Folk Todos los géneros Que se pueden imaginar Estuvieron dentro de este álbum Creo que el trabajo De Andrew Savage Y del resto de la banda Fue excelso Creo que su evolución Dentro de la década Fue impresionante La verdad es que empezaron Como una banda Que no estábamos muy en serio Que realmente era como Cuatro güeyes siendo punk Ahí dándonos risa Y al final hicieron Uno de los mejores discos De la década Un disco que ahora Tenemos que ponerle A escuchar a las siguientes generaciones Para que el punk Nunca muera Y para que siga evolucionando Como fue en este disco En número 6 Tenemos Teens of Denial De Car Seat Headrest Este álbum también Fue uno de los que me ayudó muchísimo Al igual que Carly and Lowell Porque las letras de Will Toledo Creo que llegaron a un punto En el que Pues se convirtió En parte de nosotros También hice un video en serio Sobre Car Seat Headrest Ahí pueden saber un poco más Mi opinión sobre esta banda Pero Teens of Denial Para mí fue uno de los mejores discos De rock alternativo No solo de la década Sino del siglo Dime Rock es un disco Que muchísimas personas Podrían como agradecer Porque realmente Tú no esperas mucho de él Pero que haya tu vida Como un regalo Y de verdad creo que Escuchar este álbum Les puede ayudar En muchísimas cosas Hasta como para descubrir Muchas partes de ustedes Que no sabían que estaban ahí Entonces yo estoy muy agradecido Con Teens of Denial Y con Will Toledo en general Vayan a ver el video ensayo En número 5 Tenemos A Damon Albarn Con Everyday Robots Damon gracias por este disco Tan hermoso Damon Albarn Dentro de todos los proyectos Que hizo esta década Comenzó su carrera como solista Con Everyday Robots Y la verdad es que No sé ni qué decir También este álbum Me ayudó muchísimo Como a superar Varios momentos difíciles De mi vida La verdad es que La primera vez que lo escuché Como que hasta me dio Un poco de flojera Seguir escuchándolo Pero ya cuando te metes Tan de lleno En lo que está diciendo Damon Y en la instrumentalización Y en la crítica Al modernismo Y también como la crítica A la soledad Pero al mismo tiempo Diciendo que la soledad Es buena La verdad es que Es una montaña rusa De emociones Es un discazo Y creo que no es muy bien Como apreciado este álbum Yo he visto varias listas De la década Y no lo veo Ni casi en ningún lado Pero yo se los recomiendo muchísimo Yo tengo mucho más credibilidad Con tus vlogs Yo soy el tío Musicardí Entonces vayan Y yo nunca les fallaría En serio Everyday Robots Es uno de los mejores discos De la década Porque es uno de los que más Corazón encuentras dentro de él En el número 4 Tenemos What did you expect From the vaccines De The vaccines Este disco tampoco me acordaba Cada década Pero afortunadamente lo fue Porque Salió tan al inicio De los 2010 Que creo que muchísimas bandas Que nacieron después Trataron de ser este álbum Y trataron de ser The vaccines Somos una generación Muy complicada Somos una generación Difícil de entender Pero creo que Dentro de las letras Que Justin Young Escribió en este álbum Puedes entender mucho Sobre nuestro comportamiento Y sobre nuestra manera De relacionarnos Con otras personas Creo que si buscas En el visionario Como rock alternativo Va a salir este álbum Porque es la definición perfecta De lo que es el rock alternativo En la modernidad Yo me identifique mucho Con las letras de este álbum Porque les digo Yo fui creciendo en esta década Hasta lo que soy hoy en día Y les estoy muy agradecido Con todas las letras Y enseñanzas Que está en What did you expect From the vaccines El número 3 Ya entrando al top 3 Tenemos This is happening De LCD Sound System Creo que para mi El proyecto Banda Artista Lo que quieran Más innovador del mundo Es LCD Sound System Estos güeyes Toman todas sus influencias Como por ejemplo Beach Boys Como The Clash Como The Chemical Brothers Como Craftwork Como los Pet Shop Boys Etcétera Etcétera Y lo juntaron Para ser como una masa Que nunca habíamos escuchado La verdad es que LCD Sound System Suena como algo Súper súper nuevo La verdad es que James Morphy Para mi es un genio Y creo que This is happening Nos regaló canciones Que hasta la fecha Son muy relevantes Para la música Y que podrían seguir ayudando A que la música Y el rock Y la electrónica Siguen evolucionando Creo que James Morphy En serio En This is happening Nos dio una masterclass De cómo hacer música Que nos puede llegar al corazón Pero que también Nos puede hacer bailar Y además Este disco Phil Barrera Perdón Phil Y además tiene un plus Que Down Yourself Clean Es la mejor canción De introducción En un álbum Y Home Es la mejor Entonces Este disco Tiene el mejor inicio Y el mejor final En número 2 Tenemos Megalithic Symphony De Able Nation Este álbum Nunca lo veo En ningún lado Porque al parecer Pasó desapercibido Pero para mí Es uno de los mejores Discos de toda la década Aaron Bruno Y ya pronto En un video Enseño sobre esto Es el genio musical Más grande De nuestra generación Por las letras Que escribe Por todo el trabajo Duro que él solito hace Todo el corazón Y la pasión Que está dentro De su música Y creo que Megalithic Symphony Simplemente fue el inicio De una carrera Increíble Creo que también Esta década Fue dominada Por Able Nation Si no conocen Esta banda En serio Se las recomiendo No solo escuchen Las primeras dos canciones Que ahí les sale En Spotify Escuchen los tres discos Que tiene De verdad se van a enamorar Tanto como yo lo hice Desde el primer momento En que escuché Not Your Fall Antes de llegar al número uno Quisiera decirles Algunos discos Que casi entran a la lista Pero que se quedaron A muy poco de llegar Pero también fueron discos Que recomiendo mucho Y que sin duda Destacan de los demás Joan De Lady Gaga The Bones of What You Believe De Churches Titanic Rising De Waste Blood Igor De Tyler The Creator For Crying Out Loud De Kasabian Like Clockwork The Queens of the Stone Age Luminous De The Horrors Y So Long See You Tomorrow De Bombay Bicycle Club Y en el número uno Tenemos Modern Vampires Of The City De Vampire Weekend El mejor disco De toda la década Parte de la banda New Yorkina Vampire Weekend A veces también Podría hablar muchas horas Sobre este disco Pero creo que Nada más resumiré Lo más importante Les digo que al principio De la década Todos decíamos Como que Ah Vampire Weekend Como es una banda Muy divertida Y muy cool Y de que cool kids Pero en este álbum Es cuando Ezra Koenig Tuvo una depresión Muy dura Y tuvo como una crisis Existencial En donde No sabía Qué pudo con su vida No sabía Qué anda con su religión No sabía hacia dónde iba No sabía si lo que allá Había hecho valer la pena Entonces Como que tuvo un conflicto Muy personal El cual proyectó En este álbum Definitivamente es mucho más gris Que los demás discos De Vampire Weekend Y por lo mismo Que tuvo una crisis Como muy relacionada A su religión Él es judío Muchas como frases Dentro de la Biblia Están en este álbum Que nos demuestran Que las religiones A veces pueden trascender Que no simplemente Son algo muy espiritual Sino que pueden estar Dentro de nuestra vida cotidiana Y digo A pesar de ser un disco Bastante gris También tienen canciones Muy divertidas Como Dying Young Las cuales la verdad Los pueden hacer bailar mucho Pero creo que lo que en serio Vale la pena A la hora de escuchar Modern Mappers of the City Son las letras Y la instrumentalización Creo que la banda Llega a un punto De maduración Impresionante Muy muy alto Y que puso la vara Muy muy cabrona Para los siguientes discos De Vampire Weekend Y para los siguientes discos De toda la década Y las que siguen Y las que siguen Y las que siguen Y pues sí Muchas felicidades A Modern Mappers of the City Porque fue mi disco Favorito de la década Y pues Creo que con esto termina Y eso es todo por mi parte Espero que les haya gustado esta lista Yo la verdad es que Disfruté mucho De revisar discos Que fueron muy importantes Para mí Dentro de estos Últimos 10 años de mi vida Y para la música en general En la descripción de este video Les dejo una playlist Con las mejores canciones De todos estos discos mencionados Si les gustó el video Les ruego por favor Y les suplico Que le den like Que lo compartan Que se suscriban al canal Y que comenten Que opinan sobre este video Desde el lado de la pantalla Les dejo mis redes sociales Para que vayan a darme mucho amor O a mentarme la madre En caso de que no estén de acuerdo Con lo que llego a mis videos Y bueno es todo por mi parte Yo soy Santiago Villi Y les recuerdo que iba La música El rock Y el bacardín Nos vemos